Discúlpeme Señor Señor, se los suplico Si le llegan ofenderle mis consejos Contarle mi opinión, nada le quito Al fin que usted ya es dueño de su beso Usted la conquistó, tuya la buena Mi amor está en el fondo del olvido Me gano con luchar aunque la quieras Yo sé reconocer cuando he perdido Y si despierta, llorando por allá en la madrugada Quejándose del roce de su almohada Comprenda, la señora está mimada Que yo que con locura la adoraba En pétalos de rosa la acostaba Y si despierta Diciendo que se siente incomprendido Huyendo de esa plática aburrida Comprenda, la señora es culpa mía Que yo cuando en mis brazos la tenía Con besos y canciones la dormía Y si despierta Llorando por allá en la madrugada Quejándose del roce de su almohada Comprenda, la señora está mimada Que yo que con locura la adoraba En pétalos de rosa la acostaba Y si despierta Diciendo que se siente incomprendido Huyendo de esa plática aburrida Comprenda, la señora es culpa mía Pues yo cuando en mis brazos la tenía Con besos y canciones la dormía